Música Música Amigo, no me obligan y me deprisa Que me voy a estar lista Música 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 Amigo de tu piezo ni jamás Le mandé algún regalo Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado He juntado la casa Para poder comprarme Aquel vestido blanco Y con ella casarme Me tendría el dolor Compañero fascista Le haré una sorpresa Pero qué lindo chico Amigo yo también le quiero hablar De la mujer de algo 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 Yo le pongo un hombre Que bonito se llamó la sorpresa